Oh, a ver, déjame ver la tienda Oh, sí, sí están Por fin Bro, ¿tú cuál te comprarías de los estandartes? Es que, no manches, están bien vergas, honestamente Como que sí gasto un iglemium en esto, eh ¿De qué? ¿La tienda? Ajá Ah, no mames Vi el estandarte de la casa de Lennister Pero como estaba pixelado, no cargaba Dije, metí en los de Harry Potter Las casas de Harry Potter, o sea, los lados Pensé que era... No mames, imagínate Machi, sí me muero, güey, sí los compro, me vale pito Te juro que el de la casa Stark le vi como de... Gryffindor Y el de Lannister le vi como Gryffindor Oye, sí, el de Lannister sí da ese aire de Gryffindor, eh Un poquito Estaba borroso, pues, porque no cargaba Sí, sí Sí, sí Están muy ardos, están muy ardos No, machi, estoy entre el guardián del cachorreno Sino que está muy vergas O el este panecito de conejitos Ya se me voy a pillar este Me vale bestia Yo me encargo del perro este ¿Por qué tienes cara de llamarte? Vamos Ahora sí Tú dale Eso Ay, no, no, no te hagas TP No te hagas TP Uy, hubiera sido eso horrible, bro Oh, toma Vámonos Uno Ay, espérate, déjamelo Ay, ven a ven Ya canta No Bueno, te dejo al fin, bro Ya Para afuera ¿Qué, qué, hola? Sapos ¿Qué quieres que te diga, bro? O sea, creo que Abajo No lo dejé regresar a altas Ojo, nos tocó el mapa chido Sí Mira, es que para ser gustos Jake Lee tiene que dar una paliza a Finn Y Harley con el poder en su locura Derrotar a Black Adam No, me matan Oh, qué grande El Black Adam la cagó El Finn ya me había sacado Y el Black Adam me salvó No manches, bro Te lo juro que no puedo sacar a esa gente Sí, no Está complicado, ¿eh? ¡Ya! Ah, sí, pues yo tengo esto, imbécil ¡Ya, lárgate! Maldito imbécil 200 de daño No ha sido este puerco, bro O sea No, es que sí es bueno El Black Adam sí es bueno esquivando también, ¿no? Sí, un poquito Dejen a la Harley No, qué asco Ya le pusieron un recuil más grande A la caja de Harley, ¿verdad? Ah, sí Qué asco ¿Qué les pasa? O sea, bro No me lo puedo creer, bro No manches No manches, GG, bro La hicieron bien Mira todos esos aparatos ¡Qué genial! Ay, sí, bro Chúposela al Batzi, ¿no? Efectivamente Eso es algo que diría Black Adam Chúposelas a Batman ¡Oh! Dato curioso Vi que en la escena donde Black Adam se pelea con el Hackman En el cuarto del niño Ajá ¿Ves que destruyen todo de la liga, la justicia y así? Sí ¿Te viste cuenta? Que la única figura que no sufre daños fue la de Batman ¿Fue Batman? Sí, 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 lo vi O sea ¡Wow! Hasta en mercancía Batman es Batman No hay gente que entiende que Batman es la verga O sea ¡Ey! Yo atrapo a Shaggy ¡Adiós! Se puede ¡No! ¡Uy! 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 Casi Casi, hermano Pero no Casi Pero no Bueno, sí ¡Oh, sí! ¡El mejor mapa de todos! ¡Sí! ¡Para afuera! ¡Ah! ¡Ay, no manches! ¿Cómo no le di, güey? ¡Ay! ¡Qué asco! Tampoco me limitaré Ya Sí, no me voy a limitar Si Shaggy no se limita Superman tampoco Basta del Clark Bueno Bueno, bro Me creo Nos van a dar una pali Ahí te va ¡No! ¡El equipo Rack No ha sido vencido Otra vez Ahí está, bro Buena Bueno, fui yo ¡Buena! ¡No! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca! ¡Yo me lo chingo! ¡No! 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 ¡Bro! ¡Ayúdanos! Pensé que ya ganábamos Si no te ayudábamos ¡No! Pensé que ya íbamos Ganado ¡Pero qué pasó, güey! ¡No! ¡Pero qué imbécil! Soy ¡Ay! Hola, hola ¡What the fuck! No me lo puedo creer ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vámonos! ¡No, no manches! ¡Te lo estoy rifando, eh! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Oh, su madre! ¡Ya! ¡Cochines! ¡Neta! ¡Aprenda a jugar, padre! ¡Hijo de todo! ¡Tu re putísima madre! ¡Ahí está! ¡Ay, casi! ¡Hace falta mucho más Para derrotar a Superman! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, chapos! ¡Qué fuerte, Shaggy! ¡Pero Cristo Rey lo es más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora sí les gustó de tragar pija, hermanos? ¿Y de la dura? ¡Para afuera! ¡Ay! ¡Bro, ayuda con el... el rayita! ¡No, bro! ¡No! ¡Ay! ¡Bro! ¡Ahí está! ¡Para afuera! ¡No manches, gigante! ¡Ya, sácalo! ¡No mames, pues! ¡No se va! ¡Ja, ja, ja! ¡Tostadora! Eh, no sé ¿Cuántos insultos más para robots existen? ¡No sé! Eh, ¿se pueden insultar? O sea... Sí, está... Está... Ubicas las... las cinco leyes de la robótica Una de ellas es los robots tienen que diseñarse para que puedan ofenderse ¡Ja, ja, ja! ¡Sapos! ¡Eh, el mamalón de hierro pensó que nos iba a ganar! ¡Suscríbete al canal!